Hola chicos, hola chicas, que tal, como estéis, yo estoy muy bien, espero que vosotros también estéis muy bien y hoy estamos en un juego llamado Hue, o Hue, o Hue, o también llamado Matiz en español, producción en español, bueno, como veis trata de colores y bueno, a ver, yo no había probado este juego nunca, pero por desgracia ya he grabado este primer episodio, pero no había salido bien la grabación, así que, vamos a comenzar de nuevo esta aventura, yo os voy a ir traduciendo así un poco porque está en inglés, Dear Hue, yo hoy me llamo Hue, me he dado cuenta, ha tenido muy mala suerte, se siente muy mal por haberme dejado solo durante todo este tiempo, el traidor del Dr. Gray ha robado el anular, escrito un anillo que hace que cambie los colores, bueno, cosas raras, algo se volvió mal y ella ha cambiado como de color, un color extraño, y no la podemos ver, o sea, es como eso, dice que ella ha estado en ese planeta extraño y que ha intentado avisarme, pero no ha podido, que ha vuelto a la universidad, a conseguir hacer el anillo, ¿no? de nuevo, y que ha conseguido obtener el anillo, pero no los colores que esto conlleva, así que, lo que me desea es, pues que tenga suerte, consiguiendo todos los colores, así que vamos, vamos a por ello. He jugado muy poco, he jugado 20 minutos, o sea, el primer capítulo, y sé que, bueno, pues que hay cosas como esta, que es como, nos ponen cosas en el camino, que son como innecesarias, al parecer, y, pero, que te van alargando, ¿no?, un poco, el camino, al parecer lo hacen, pues un poco para, para que reflexiones, y para que, yo qué sé, también para que te vayas acostumbrando a los controles y eso, pero bueno, esta se supone que es ella, no, no se sabe, no, esto, yo no, no le he podido buscar explicación, y eso es un dedo, ese dedo, yo, es un dedo. Y ahora, pues, no sé por qué han hecho este corte de escena y aparecemos aquí, parece que esto era un sueño, una pesadilla, ¿no?, y ahora estamos en nuestra casa, pero, vamos a salir, una paloma, sé que por aquí estaba el primer color, mira, le he cambiado un poco los, el pescador, ha podido divisar algo, algo inusual, ¿no?, algo raro, está pasando el, 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 el faro, es decir, esto de aquí, ¿vale?, el, vosotros no entenderéis esto, pero yo, ahora mismo, lo he entendido, no, hay una parte de abajo, no sé, mira, este es el primer color, azul, azul, es el color del cielo, del cielo, del cielo, del cielo, que sabes. Qué bonito, ¿a que sí? Wow. Desde el principio, hemos apuntado al cielo y declarado azul, o sea, no, en el principio, decíamos, miramos al cielo y dijimos que era azul, eh, pero, nosotros estamos viendo el mismo color de azul, es decir, a lo mejor todo el mundo, eh, estamos viendo, simplemente sombras de, de grises, entonces, nosotros nos hemos dicho de que esa sombra de gris se llama azul, yo, eso es lo que han dicho, yo me quedé, me quedé bastante, bastante rayado, raya, pero bueno, yo esto, esto me lo he replanteado, a varias veces, claro, no es la primera vez que lo veo, pero bueno, a ver, vale, ahí había una pose, efectivamente, vale, pero no hace nada, y por aquí, vale, esto cuando está, es el, ah, el morado es uno de los que me dan después, es morado, es rosa, no lo sé, pero bueno, eso me lo da luego, mmm, creo que no había nada más, tenía que venir por aquí, meterme en la cueva, hola, hiu, eres tú, oh, gracias a dios, he estado atrapado por días, eh, ayúdame a salir, he estado oyendo, ruidos, y es un poco, paranoico, como yo diría, vale, pues le damos aquí, y se convierte todo, en otro color, The Rocks Day, las rocas han, simplemente han desaparecido, no sé cómo lo has hecho, eh, quién, qué, qué más da, estoy a salvo, gracias, pues de nada, vale, lo que he descubierto, es que pues cosas así, por ejemplo, cosas de ese color, del color que yo, yo, ves, yo estoy dentro, de esto ahora mismo, no, pero claro, al ser del mismo color que del fondo, yo puedo atravesarlo, vale, y puedo verlo, o sea, puedo dejarlo de ver, y puedo verlo, y etc, no, según el color en el que esté, yo ahora mismo estoy, en el gris, no, pues estoy viendo y puedo, no puedo atravesarlo, no, al estar viéndolo, pero, si me lo traves, si lo pongo en el fondo, en el azul, puedo atravesarlo, no sé si me explico, cuando entras a una, a una cueva, esperando una, esperando una, cascada, puede ser que, que tus, expectativas, lo que tú esperes, se haga realidad, ¿no?, pero, qué pasa si, si, no esperas nada, lo que espera de mí, es que, no, no espere nada, de este juego, en plan, de lo que vaya a suceder, ¿no?, ahora mismo hay una cascada, vaya, qué irónica, eh, lo que espera de mí, es que, no, no espere nada, vaya, no, presuponga algo, de este juego, eh, sino que, que no mire, que no mire el, el mundo como es, sino como puede ser, ¿sabes?, me ha dicho, joder la tía, como se pone, es que, esto, lo estaba traduciendo, en, en la edición, y me di cuenta, de que, la grabación no estaba bien, entonces, ¡Oh! ¡Hola! Mmm, yo, no lo entiendo, I'm resting my legs, I'm just resting my legs, estoy descansando mis piernas, he, no jodes muy cerca del agua, ni que fueras tú a mi madre. No he cambiado a rojo, a blanco porque aquí, o sea, azul, porque aquí había un burro azul. Ni que fuera esto, mi madre. Vale, supongo que... ¡Wow! ¿Eh? Vale. Comprendo. Ah... Vale, esto era así. Vale. Al menos me pasaré los semipuzzles porque no había ningún puzzle muy difícil. Rápido. Así que... Este es lo único que me costó, o sea que... Ya está. Lo demás es como esto, es como... ¡Eh! Ay, no, esto no... Esto no era así. Vale, tírate, así. Al igual. Al reloj tú. Vale, vale. Vale, esto era así. Esto me refugiaba aquí debajo, quitaba el color azul, quitaba el color azul y ya está. Ya lo tengo. Allá arriba. Podría subir algún día, pero... No he mento nada. Eh... Ah, sí, aquí tenía que correr por mi vida. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! Esto lo tuve que reintentar varias veces. ¡Wow! ¡Wow! Además, si me quedo enganchado en las escaleras, me... Mira. Ah, bueno. También no me ha sucedido nada. ¡Ah! Sabía. No me acordaba de eso. En fin. Creía que ya estaba out of peligro. Out of peligro. Uf. ¡Wow! Vale, ahora tengo que esperar a que bajen las... las piedras. Vale. Y ahora subo. A ver, no te pinches. Vale. No voy a hacer que vaya a empezar desde el principio. Venga, vale. No, 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 no. A ver. Señor. Vale. El tío este, el dedo. ¡Hola, dedo! No sé por qué, pero siempre aparece y es como... No sé. Yo he llegado a pensar de que el dedo es ella en realidad, pero... Pero no creo porque se supone que... Bueno, ella, digo, la voz que me habla, que es una chica. Mira el morado. El color morado. Moradito, moradito. Ahora nos dirá una reflexión sobre el morado. Ah, qué bonito, de verdad. Ahora da mucho gusto tener dos colores y además... Mira, chicos. Es una rayada un poco grande. La puerta es morada. Al ser morada, yo antes no podía entrar. ¿Ves? Pero si la cambio azul, el fondo, puedo entrar. ¿Ves? Y es que bonito. Es bonito y es rayante. Sabes, Hugh, el morado es uno de los colores que más difíciles son de decidir, ¿no? Los ultravioletas y todo eso. Imagínate que hay un color más allá de, pues, claro, los ultravioletas, ¿no? Podemos llamarlos... Colores imposibles, ¿no? Pues ya existen, ¿no? Claro, si tú dices que esos colores no los percibes, existen o no existen. Entonces ella dice que si ella también es así, entonces no existe, ¿no? Eso te hace preguntar, ¿qué es real? Esto es un sentimentaloide. Pero bueno, que tampoco... Yo creo que ella no es real. Ella... Ella la han creado para... Para hacernos sentir como muy filósofas. Pero... Pero ella no existe. Y el señor dedo es lo que más me raya. Ese sí que no existe. Pero está aquí, entonces algo tendrá que decirme. A lo mejor ese es el doctor... El doctor es el doctor Dave's, o algo así. Se llama. No puedo saltar y si me tiro me cae la evaluación, entonces... De ahí te he visto. A ver, ten cuidado. Vale. Y en el último. Perfecto. Vale. Por aquí hay unos pinchos, así que vamos a cambiarlo. Hoy no. Al mismo color. Vale. Por aquí. Por yo que sé. Vale. Y aquí hay una caja que la he visto yo. Ah. Ah, ya me acuerdo. Bueno, aquí tenía que cambiar de color al mismo color y poder pasar para poder empujar la caja. Ahí sale. Me costó un poco, la verdad. Esto era con salto y... ¡Hala! ¡Hop! ¡Buah! Vale, aquí también hay... Vale, sí. No. Vale. Entonces salto y me cambio de color. Salto y me cambio de color. Vale, aquí no hace falta salta y me cambio de color. Vale, aquí sí. Ah... ¡Pam! Aquí también. ¡Mieto! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! Aquí... Salto y me cambio de color, ¿no? Sí. ¡Pum! Salto y me cambio de color. Salto. Salto y me cambio de color. Bien. Perfecto. Sigamos. La cuestión es... Pero este señor otra vez aparece. ¿Qué pasa cada vez? La vez que... Me pase un nivel difícil, ¿vas a aparecer o qué? Pues nada. Señor. Te perseguiré como en la tribu de... Yo que sé los alienígenas. ¿Qué color me dan ahora? Ah, el naranja, es verdad. Y aquí me despedía, así que... No sé si despedirme ahora también. O mirar un poco más allá. A ver qué sucedía. Porque vamos... El naranja es muy bonito. Muy bonito. Un color muy bonito. A ver qué me dice. Los jardines de la universidad. Son... Colores. Colores. Un color. Haciendo en mi árbol. Un color y citron. Un color muy bonito. Cuando un cerdo aceleró a dejar de caer las notas de margar. Cuidao, ¿no? Un page se escapa de mi acorde y tomó al exclusively. Un hombre muy viejo que yo, así que lo dejó detente. Llejando en su tercer o cuarto. Y yo recuerdo su espuma a su su atleta. Cuando le regresé a la vez. Se empezó a hablar y me sorprendió, como había sucedido mi trabajo en la biblioteca de la universidad. Pero yo le dije que era un profesor. Y que esperaba que nos podamos trabajar juntos algún día. Es divertido, Hugh, como algo tan pequeño puede cambiar tanto. Gracias por ver el video.